y muy buenas chicos y chicas del canal estamos con un nuevo video de roblox pero esta vez estamos en un video de pet simulator chicos si ya le sacaron una actualizacion a pet simulator y ya se la traje la actualizacion la sacaron ayer y ya estoy nivel 100 o del nivel maximo pero pueden ver que ya todos los logros los tengo completados entonces osea tengo de dificil para abajo de dificil hasta super facil que ya podemos correr y todas esas cosas y lo que dice el creador es que hay un nuevo mundo 7 nuevas mascotas chicos, mascotas doradas, gotas VIP gratis que no se que es eso y eliminacion multiple porque ellos andaron eliminando aqui mascotas de uno en uno, eso no les gusta a la gente, bueno a mi no, entonces les voy a explicar como que no vale de las mascotas doradas, al fin ya le dieron, ahi estaba maquina ahora les explico para que sirve al fin ya le dieron utilidad a los diamantes y es que tu tienes mascotas repetidas y solamente con 6 o con 5 el conejo tenemos aqui, voy a hacerlo con el conejo, me falta el conejo, ok, ok esto va a ser, va a servir para la prueba entonces voy a gastar unos diamantes por eso estuve preparando el video un poquito antes de empezar pero mire con 88% de tener un conejo dorado, 425, puedo perder las mascotas si me sale mal, pero me salio bien y fue con un 88% que si tu tienes 2 mascotas puedes tener muy baja posibilidad por ejemplo, voy a meter aqui eso si las mascotas no las tienes que tener equipadas y entonces tigre y tigre 29% no me sigo, porque? porque entonces ajá, osea seria muy, vamos a abrir un par de huevitos, como ven ya tengo mascotas y todo y justo va a estar el perrito que yo queria, porque porque? con 6 mascotas de la misma, con 6 mismas mascotas o 6 mascotas del mismo tipo este vale 500 gemas, pero tienes 100% de posibilidad de que te salga, como les digo una mascota del perro dorado y un conejo dorado, asi que voy a borrarlos y bueno chicos, ya soy nivel 100 y ya desbloquee los demás honglos, también las gemas y todo eso bueno, ya saben como funciona esto, como asi te agregaron un nuevo mundo? osea, ya nosotros podemos entrar a la jungla, pero agregaron un nuevo mundo, que si no estoy mal es el de Tundra ahora mismo vamos a ver, vamos a mandar dos mascotas ahi, no lo hundia esa, pero bueno seria genial que pusieran un desafio, que cuando yo hayas, no se lo digo, cuando yo hayas completado cierto desafio me cae, las cosas se te recobran automaticamente para no tener que andar dándole click y entonces así las cosas no freno de caerme, o no paro de caerme, quieren decir vamos a ver si esta vez no nos caemos y entonces chicos como pueden ver, ya tengo desbloqueada la playa yo les dije que si el video debo traerlo apoyado iba a traer si este video creo que es apoyado, obviamente voy a traer la otra actualización que sale casi todas las actualizaciones de los juegos salen los finales de semana, por eso subo videos por ahi saco actualizaciones y saco algo mas, y entonces antes de este cañón estaba bloqueado solamente los VIP y ahora, si se dan cuenta, aqui tienen, ahora ya me sale la posibilidad de que ya me salga si no estoy mal ese es el legendario, pero miren, si nosotros vamos aqui a una calculadora y sacamos la, y una de las nuevas mascotas fue el pato, venimos aqui, venimos por aca y entonces sacamos la cuenta, treinta y seis, entre cero punto siete, ah no, alo, cero punto cero siete y bueno, uno de cada cinco catorce huevos que nos vamos aqui, van, como les explico, nos puede tocar una pequeña posibilidad de que nos toque esa mascota legendary, como ven aqui, todavia no le hemos encontrado la utilidad tras las mochilas, o piedras moradas, a veces salen como piedras moradas, pero son mochilas en realidad y entonces como pueden ver, ya tengo todas las posaciones complicadas, hasta lo dificiles, porque estos son bueno, el difícil es que no, porque es igual que dice, y ahora yo no soy un chico, pero esto es imposible y todo eso además ya tengo seis monstotas, me meteré en siete, pueden ver aqui, pueden ver las estadísticas si quieren pausen el video, y ven, tengo un monton de slots y entonces, este mundo aqui antes salia, solamente para lo que, ahora les voy a enseñar que salia y chicos, llegamos a la zona de la jungla y, cuando volvemos al spawn, ahora les muestro la zona secreta de la jungla mira, invierno, nivel cincuenta y cinco, los VIP, estos salian antes de entrar a la jungla y ahora en el del invierno, nosotros no podemos entrar, pero en la siguiente actualizacion podemos entrar y nos vamos a tener otro jungla, aqui esta la zona secreta, viene por aqui por la izquierda por aqui van a encontrar moneditas, regalos, dependiendo si su servidor este chico, no y aqui pueden encontrar, cofre bueno ahi, ya vieron los huevos, las mascotas, las cosas atoradas obviamente no puedo mostrarles todas las mascotas que agregaron no agregaron ningun huevo, pero todas las mascotas que agregaron no se las puedo enseñar porque el resto estará en el otro mapa y como pueden ver, yo tengo dinosaurios vamos a ver si nos toca a ver, solo puedo abrir tres, cuatro huevos porque son a 33.000 entonces si me sale seis o cuatro de dinosaurios los convierto en oro me va a costar un cuero o un mono, perfecto y ya seria el ultimo y nos colocamos a un brique, yo diría que asi ya les enseño todo de la actualizacion y un tigre, perfecto, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco tigres osea que podemos arriesgarnos a perder los tigres asi que, bueno vamos al spawn o al inicio y vamos a ver si podemos numerar los dobles de estos dos las mascotas y bueno ya estamos aqui en el inicio y venimos aqui a la maquina se puede ir con cualquier mascota mientras que no la tengas equipado bien entonces vamos a desequiparnos los tigres que tenemos aqui en el inventario entonces nos equipamos el dinosaurio y nos equipamos el mono ¿porque? porque asi vamos a tener mas o menos las seis mascotas yo te revivo uno, dos, tres, cuatro, cinco ochenta y ocho por ciento, cuatrocientos veinticin intentad no creo que nos vaya a salir suceso y un golden tiger osea nivel dieciocho osea que si sale rentable osea que si sale rentable nos dar las mascotas adoradas se dan cuenta ahi tengo un tigre y aqui tengo uno de estos y se imagina si tuviera este tres dinosaurios tres dinosaurios de estos pero osea cinco dinosaurios y osea los convierto en darados y ya tendria vamos a ver si puedo hacer que el dador de hecho voy a ver cuanto desempeño hace no hace mucho osea hace cada tres segundos ponle tu hace dos mil de daño el dador es el tigre es basico espero que haya 18 fuerzas gracias a que a que lo mejoramos no me dio una vez libre a no si si me dio se me moro a encargar y venga y ya tengo el peito el logro de diamantes siempre asi que venimos por aqui venimos por aca les voy a mostrar las zonas les voy a mostrar las zonas las zonas secretas ahí esta la 1 el lamentablemente en la playa no hay zonas secretas pero deberia haber porque si ya meten zonas secretas en una deberia haber y cuando ya salga el de tundra yo les voy a enseñar el de tundra y chicos si quieren que hagan un video de como checarse aqui en fleximulator o como subir de nivel rapido y todo eso este video tiene que ser super apoyado o apoyado o menos ven tengo veinte mil de dinero y deberia haber por ahi uno de esos cofres chetos entonces diria que por aqui voy a despedir eso si por aqui por esta zona por donde esta el pito ese sale un cofre y en esos cofres te pueden tocar las mochilas que son ultra raras pero a mi no me sale aqui si quieren que les diga trucos cosas asi de como completar los desafios bueno este ya saben en este video tienen que ser apoyados ven eh vamos a despedir despues de ahorita en la zona de la jungla despues de ya haber abierto este cofre entonces es eh pausa y ya volvemos y bueno chicos ya estamos de vuelta a gusto y no creeran el auto me encontre si voy a hacer otra pausa osea si es que iban a despedir pero en tal de recoger el otro cofre voy a ver si me salen las raras mochilas moradas y como ven tengo las 6 mochilas equipadas ya y eso del multi multi las mochilas que no tengo equipadas las puedo eliminar todo cada mismo tiempo que no lo voy a hacer las vamos a ver y yo las tengo por equipación así ven las numero 18 las mas poderosas las tengo unas 10 11 9 8 10 10 10 y bueno ya vamos practicamente terminame el multi delete es que osea ya les explique pero bueno almeno ya saben como convertir mascotas en oro o mascotas doradas o como hacer mascotas doradas y ya vieron aquí y vamos a ver si tenemos la otra un poco bueno ya que es mal de aqui porque no abrimos vamos aqui a la al menos con la mejora de velocidad no vamos igual de lento no vamos igual de lento pero osea abrimos al huevo pero espero que no me alcance despedimos igual y pum burla y ahí dice moviéndose a la jungla o cuando quieras o trasladándose a la jungla y vamos a ver si tenemos suerte de que nos toque el morado que es uno de cada 500 huevos aqui nos puede tocar eso y nos toco un lorito y los pandas del lorito y justo donde empece el video lo voy a terminar asi vamos al inicio y bueno chicos yo diria que ese seria el video de hoy este venimos aqui venimos aca venimos aqui y desde aqui vamos a caer las mascotas pullback 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 y pullback ya saben este video tiene que ser apoyado si quieren que pullback 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 bye bye i i i i i i